Así que vamos a tocar la octava, do, si bemol, sol. Ese va a ser nuestro primer grupo de tres notas. Y luego nos vamos a regresar a una nota de darle velocidad. Pero es poco a poco. Y ahí metimos ese fill. Con su respectivo vibrato. Grupo de tres. Grupo de tres.